¡Vos! ¡Sí, vos! A vos te llaman Lógica, ¿no? Vos venís de Grecia, de Europa, Aristóteles y la Cueva, que sin vos las cosas no funcionan, qué sé yo. Pero, che, Lógica, Grecia está un poco lejos de acá. Acá hay una ciudad que se llama Macondo. ¿Te parece lógico? Acá hay un país que mide 4.000 kilómetros de largo y 200 de ancho. ¿Es lógico eso? Llamar a esto bifecito no es muy lógico. Esto no es Europa, Lógica. Nosotros tenemos otras ideas. Acá no hay monarquías, pero hay un rey. Acá hay un dios con nombre de futbolista. Esta es la tierra del Titán, del Pitbull, del Tigre y el Fabuloso. Mirálos, ¿viste lo que hacen? ¿Te parece este un pato o este un loco? ¿Te parece que no funciona esto? Nosotros somos un equipo. Y jugamos contra vos, Lógica, contra vos. Porque nosotros no hacemos fútbol. Nosotros hacemos fútbol.